¿Los booktubers son buenos escritores? ¿El hecho de que leas mucho es garantía de que eres un buen escritor? Soy Ángela y si quieres saber qué tan fiables son estas y otras ideas similares, te doy la bienvenida a RKidsBooks. En el último video de este canal, que fue una crítica dirigida a la normalización de una escasa calidad de escritura en los libros, hubo algunos comentarios que me parecieron muy curiosos porque no solo pululan en algunos de mis videos, sino en general en la comunidad literaria del Internet. Así que se me hizo muy interesante elegir los más persistentes para que el día de hoy nos expongamos a ver si esas creencias que muchas veces se toman como verdades incuestionables realmente lo son o si más bien son mitos reforzados por el poder del Internet. Así que mis arcayanos, por favor, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Teniendo en cuenta las críticas que he hecho y seguiré haciendo en este canal, creo que es bastante necesario hacerles a todos ustedes una aclaración muy puntual. Suelo hablar de libros populares de ciertas plataformas, sobre todo de Wattpad, pero también en general abarco otras plataformas de autopublicación, como por ejemplo Amazon. El hecho de que este mercado esté saturado con un montón de autores de todo tipo que quieren hacerse conocer a como dé lugar y de que, como ya hemos visto en este canal, no exista un filtro para saber quién lo está haciendo con calidad y quién no, eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no existan autores autopublicados que tengan talento. Estas páginas que los escritores independientes usan para darse a conocer son solo herramientas de interacción y la plataforma no hace al escritor. Es el escritor el que le da sentido a la plataforma. Así que la idea no es dejar de leer libros autopublicados, porque a mí me consta que hay unos excelentes autores autopublicados. Bueno, aunque eso sobre Wattpad no les puedo decir qué me ha pasado todavía, pero sé que debe haberlos. Es que es obvio, hay demasiada gente allí. Por eso en este mes les cuento que estaré leyendo estas dos novelas que salieron de Wattpad cruzando los dedos hasta el infinito para ver si tengo suerte con alguna de ellas y puedo recomendárselas. Si no, igual les hablaré de ellas aquí. Pero esta búsqueda apenas está comenzando. Hoy quiero sincerarme con ustedes y quiero hacerles una confesión que sé que puede ser muy impactante. Y aunque me cueste mucho confesar esto en público, debo decirles que yo me equivoco. Sí, sí, tal y como lo oyen. Sé que esto es muy difícil de creer, pero hay personas con una agudeza impresionante que han notado que las personas que hacemos críticas también cometemos errores. Ahora que ha quedado claro que no soy una inteligencia artificial, quiero recordarles que errar está bien. Dios, qué aburrido sería el mundo si todo siempre fuese perfecto. La creatividad no tendría sentido. Escribir sería como, no sé, hacer una operación de matemáticas y ya estaríamos aburridos del mismo resultado correcto e invariable. Creo que es infantil esperar perfección de la gente o aspirarla, tanto al hablar como al escribir o al hacer videos. Y el mensaje con el que me gustaría que ustedes se queden es que, en primer lugar, nunca sabrás lo bueno que puedes llegar a ser sin primero reconocer tus debilidades. Y en segundo lugar, errar no es lo malo, no es lo que critico. Lo malo es quedarse cometiendo los mismos errores todo el tiempo y no querer mejorar o ignorar esa posibilidad por pereza o por orgullo. Como dije antes, las críticas son un excelente aliado para mejorar. Aunque un arcadiano por ahí me dijo que hacer críticas le parecía una pérdida de tiempo porque uno aprende a escribir... escribiendo. Les diré algo como experiencia personal y con este canal como prueba. Y es que, si bien la literatura es un arte complejo y, por lo tanto, pues suele ser difícil enseñar cómo hacer las cosas bien, porque hay muchos caminos, definitivamente podemos aprender de lo que estamos haciendo mal. Entonces, en vez de satanizar el pensamiento crítico y tratar de invalidarlo con falacias, yo te invito más bien a que lo conviertas en un aliado y aprendas de su enorme potencial. Este es uno de los comentarios o creencias más frecuentes en toda la comunidad de Booktube. Y sí, eso incluye la mía. Y parece obvio, ¿no? Porque esa es una creencia que parte de una de las reglas de oro del buen escritor que no me canso de compartirles aquí. Para escribir bien, necesitas leer mucho. Es un paso que simplemente no te puedes saltar. Si quieres ser escritor realmente pero no tienes tiempo para leer, amigo, eso no va a salir nada bien. Así que parece que los Booktubers este paso ya lo tienen aseguradísimo, ¿no? Con creces. Es que ¿quién lee más que los Booktubers? Me comentó alguien por allí. Sería de esperar que en el momento en el que uno de ellos saca un libro, todas las historias, las experiencias, los personajes y las cosas buenas del montón de libros que han leído surtirán efecto y resultarán en una obra magnífica. Esos bastardos me mintieron. Solo he llegado a leer tres libros de Booktubers, pero con lo que he visto hasta ahora puedo decirles con conocimiento de causa que el hecho de que tengas un buen hábito de lectura y que seas bueno para comentar libros, que también puede ser otro tipo de habilidad, es totalmente independiente de la destreza que puedes llegar a desarrollar como escritor. Por supuesto que leer libros debe influir en ello, pero amigos, escribir es un talento y como todo talento requiere un montón de práctica exclusiva en esa materia. Además, ojo, que si te estás formando como escritor, no se trata de leer y ya. Pregúntate qué estás leyendo y pregúntate cómo estás leyendo. El anterior año les hice la reseña de La Ladrona de la Luna, de Clow Ritz Books, y el hecho de que ella lea muchos libros juveniles en inglés influyó, pero no de una forma necesariamente positiva, y eso se vio inevitablemente reflejado en su forma de escribir. Por otra parte, hay una Booktuber que es muy fan de Agatha Christie y publicó un thriller que intentaré leer para reseñarles en este canal, pero digo que intentaré porque por los primeros capítulos sí pude notar que no hubo esa esperada influencia positiva que uno esperaría de alguien que lee a una autora tan hábil. Lo que yo creo que pasa es que una cosa es leer como lector, que es una actividad un poco más pasiva y más por placer, y otra distinta es leer como escritor. El lector-escritor es mucho más observador y crítico, tanto con los libros que lee como consigo mismo. En conclusión, mi gente, la idea de que leer mucho automáticamente te concede la garantía de que eres un buen escritor está muy lejos de ser verdad. De los creadores de No escuches críticas constructivas de quien no ha construido nada, llega Y cuántos libros has publicado tú para venir a decir si un libro es bueno o es malo. Gracias a este video de Monitor Fantasma, que por cierto, les recomiendo mucho porque puede ser complementario a este. Supe que este tipo de argumentos de personas que te exigen tener un título, un grado determinado de experiencia o un libro publicado para que tu opinión sea válida, se llama Falacia del alegato especial. Y así como no necesitas ser chef para tener un paladar sensible, no necesitas una maestría en literatura para decir con argumentos si un libro te parece genial o no. Josué, del canal de Monitor Fantasma, ponía el ejemplo de cuando escribió su primer libro. No se lo dio a su mamá o a sus amigos para que le hagan comentarios bonitos, sino que se lo hizo leer a un profesor que era demoledor en sus críticas porque Josué sabía que era allí donde realmente iba a aprender. Y no importaba en absoluto si el hombre jamás había llegado a escribir una novela en su vida porque lo que sí importaba era que tenía espíritu crítico. Y eso es algo que yo motivo a ustedes a desarrollar tanto como lectores como escritores. En el anterior video de este canal un arcadiano me comentó con respecto a que los grandes autores y autoras no cometen errores o sabían cómo redactar. Muchos cometen muchísimos errores ortográficos y de redacción, pero para eso estaban los editores que les ayudaban a perfeccionar la obra. Estamos hablando de perfeccionar o asegurar la calidad de una obra, pero no de dársela de cero. Así que aquí les daré la misma respuesta que le di a él. Yo considero que el editor y el corrector de estilo no debe estar por encima del talento del escritor. Nosotros corregimos, no reescribimos, porque si ustedes van a ver ese video en el que yo edité o corregí el primer capítulo del libro La Tinta del youtuber Dallas Review, se darán cuenta de lo que hice allí prácticamente fue reescribirlo. Porque había tantos errores que no había otra forma, mi gente. Para que ese capítulo estuviera bien escrito tocaba hacer remodelaciones que requerían volver a crearlo. Así que para cerrar ese tema les voy a decir que uno de los trabajos del escritor es conferirle a su libro toda la calidad que esté en sus manos darle. Y en caso de que suceda al revés, es decir, que el escritor no sepa escribir o no sea capaz de transmitir correctamente las ideas, yo estoy segura de que este tipo de obras no alcanzan el potencial que podrían llegar a tener al ser escritas por una persona realmente hábil. Me daré el lujo de usar una de las respuestas más célebres y sabias de nosotros los abogados. Depende. A ver, es evidente que yo no estoy a favor de romantizar ciertos libros de redes sociales para escritores y decir que son buenos por el hecho de que están haciendo que nuestros jóvenes se enamoren de la lectura porque vayan a ver los libros con estereotipos tóxicos y escenas sexuales que leen chicas que ni siquiera han llegado a la adolescencia. A pesar de todos los problemas que suelen tener este tipo de libros, si tú no te consideras amante de la lectura, tu trabajo no tiene que ver con esto, no te interesa escribir y tampoco pretendes sacar mayor conocimiento de lo que lees sino que te conformas con el entretenimiento que te brinda, nadie te puede exigir que leas ciertos libros y descartes otros. Ahora bien, si lo que quieres es aprender a escribir o llegar a ser un buen escritor, pero un libro mal escrito en vez de causarte incomodidad se te hace placentero, pues lamento decirte que lo más probable es que termines escribiendo igual. Los malos libros son maestros también, en este canal lo sabemos de sobra, pero cuando somos capaces de reconocer lo que tienen mal para no cometer los mismos errores, no cuando nos quedan gustando tanto que queremos hacer algo parecido y terminamos reproduciendo sus problemas. He notado una cosa muy extraña de nuestra cultura. Cuando vamos a sacar cita con un médico o cuando requerimos asesoría de un abogado, comprendemos muy bien que son profesionales que se prepararon para ello y por lo tanto merecen alguna retribución a cambio de brindarnos su ayuda. Pero cuando los servicios que la gente busca están relacionados con arte, diseño o literatura, parecen pensar es que esto lo hacen por amor y pasión. Es más, ni siquiera le voy a preguntar si cobra por esto porque hasta de pronto lo hace gratis. A ver, es lindo cuando te contactan buscando corrección para libros, críticas, asesorías y hasta reseñas públicas o privadas, pero hay que ser muy conscientes de que eso exige una inversión significativa de tiempo de la persona a la que ustedes acudan. No solo el que le tomó formarse para darte una perspectiva profesional, sino el que destinará a leer y hacer correcciones del texto que le quieras compartir porque no va a ser precisamente una lectura para llevarse a la playa y leer mientras el sol se pone. No es una lectura pasiva, al contrario, exige un análisis de estilo, de redacción, de la narrativa y de otros detalles en los que haya que ahondar para así poder entregarte una opinión bien fundada. A mí en realidad me alarga muchísimo cuando alguno de ustedes acude a mí y me encantaría tener todo el tiempo del mundo para dedicarme a leerlos, asesorarlos, editarlos, pero también tengo un trabajo, un posgrado, un canal de YouTube, una cuenta de Bookstagram, vida social... No, vida social no, pero el resto sí, así que mi invitación es que seamos más empáticos con los trabajos creativos que están muy infravalorados, cuando en realidad el arte tiene tanto valor como las áreas prácticas. Así que sí mi gente, esto también es un trabajo, el tiempo de las personas que nos dedicamos a la literatura también es valioso y por más romántica y apasionante que parezca nuestra labor, acércate, no tengas miedo, acércate. También tenemos que pagar facturas y comer. Pero tranquilos, que si tal vez no pueden acceder a estos servicios, probablemente haga aquí en el canal otra sesión de Reaccionando a Textos de Mis Suscriptores dentro de los próximos meses. Se los estaré anunciando para que ustedes se postulen con algún texto que quieran compartirme y si ustedes tienen un libro o algún proyecto en el que requieran asesoría o ayuda, pueden dar un vistazo a la Nobel Academia en mi Patreon, donde les ofrezco asesorías personalizadas para escritores. En Patreon hay contenido para escritores, para lectores, tenemos un club de lectura que cada vez está creciendo más y eso nos tiene muy emocionados a todos los que estamos ahí participando. Y si ustedes quieren pertenecer a este club y acceder a otros beneficios, encontrarán el enlace a mi Patreon en la cajita de descripción. Me gustaría que ustedes me cuenten cuál de estos mitos creen ustedes que es el más frecuente, si alguna vez han creído alguno de ellos o se han topado con alguna persona que crea alguna de estas cosas. No olviden regalarme su like si les gustó este video y suscribirse si es la primera vez que llegan a este canal literario. Sin ser más por el día de hoy yo me despido de ustedes, les mando muchos abrazos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcade's Books. Hasta pronto. ¡Suscríbete!